Durante el verano, las diferentes brigadas de atención integradas por ciudadanos, empresarios y autoridades retiraron 133.000 metros cúbicos de sargazo de más de 40 puntos costeros en Cancún, reportó la Secretaría Estatal de Ecología y Medio Ambiente. Indicó que el 19 de junio pasado, casi al comienzo de las vacaciones de verano, arrancó una estrategia de control, contención y recolección de sargazo en siete municipios de la entidad. En un comunicado, precisó que a dos meses de que comenzaron los trabajos, ya se liberaron en 41 playas alrededor de 133.144 metros cúbicos de sargazo, logrando la protección y preservación del equilibrio del ecosistema de esos sitios. El sargazo contiene aliganatos que se extraen para formar geles y soluciones viscosas, empleadas principalmente en la industria alimenticia, textil, farmacéutica y cosmetológica, Notimex.